¿Qué os parece si hoy preparamos un helado de fresa y galletas lotus? ¿Sí? Pues vamos allá. Los ingredientes que vamos a necesitar son 500 ml de nata para montar con 35% de materia grasa 400 gramos de leche condensada 1 cucharadita de extracto de vainilla 1 cucharada de zumo de limón 300 gramos de fresas para triturar 200 gramos de fresas para cortar en trocitos y 10 galletas lotus Empezamos picando los 200 gramos de fresas en trocitos pequeños Y después hacemos un puré con los 300 gramos de fresas restantes Ahora metemos las galletas en una bolsa hermética y las trituramos Os aconsejo no triturarlas demasiado para que se noten cuando comamos el helado A continuación montamos la nata Para que monte mejor y más rápido debemos asegurarnos de que tanto la nata como el bol y las varillas estén fríos En 3 o 4 minutos la tendremos lista Ahora en un bol grande mezclamos la leche condensada con el extracto de vainilla y el zumo de limón Añadimos el puré de fresas y seguimos mezclando hasta integrarlo Cuando lo tengamos todo bien integrado vamos añadiendo la nata Lo haremos poco a poco y con movimientos envolventes De esta forma la nata no perderá el aire que le hemos incorporado Y la mezcla nos quedará más cremosa Una vez hecho esto vamos poniendo la crema Las fresas troceadas y las galletas trituradas formando capas Hasta llenar el recipiente que vayamos a utilizar para guardar el helado en el congelador Y con unas patatas Y con unas patatas lo mezclamos un poco Por último lo cubrimos con film transparente De modo que el film toque la mezcla Para evitar que se formen cristales de hielo en el helado Y lo guardamos en el congelador Por un mínimo de 6 horas O mejor si es de un día para otro Transcurrido ese tiempo ya lo tendremos listo para disfrutarlo A la hora de servirlo os recomiendo espolvorear galletas trituradas por encima Que le dará el toque final perfecto Si os ha gustado la receta y queréis ver más Podéis pasaros por mi blog www.angechefs.com O seguirme en mis redes sociales Os dejo los enlaces aquí abajo Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!